Bienvenidos al programa de hoy, en el que abordaremos el mejor remedio que existe para la cándida. Si sufres de candidiasis, sabes lo molesto que puede llegar a ser. La cándida es un hongo que puede causar infecciones y síntomas molestos, como picazón, ardor, secreción y problemas digestivos. Afortunadamente, hay remedios naturales que pueden ayudar a tratar y prevenir la cándida. En este programa te daré toda la información que necesitas para combatir la cándida, de manera efectiva y natural, lo mejor que puedes tomar para equilibrar tu microbioma y mantener la cándida bajo control. Quédate si quieres aprender todo lo que necesitas saber para vencer la cándida. Quédate porque hoy hablamos de la candidiasis y eso también te interesa. ¿Qué es realmente la cándida? En tu intestino hay muchos microbios amigables, a los que llamamos en su conjunto microbioma. Bueno, pues una parte de esos microbios de tu intestino son hongos. Y la cándida no es más que un tipo de hongo presente en ese microbioma. Lo importante que debemos conocer es que la gran mayoría de estos hongos del microbioma no son hostiles, sino que trabajan junto con las bacterias para ayudarnos de diversas formas, desde fortaleciendo el sistema inmunológico hasta favoreciendo la absorción de nutrientes durante la digestión. El problema surge cuando alteramos nuestro microbioma, por ejemplo, cuando tomamos antibióticos, lo que hace que el ambiente cambie y podamos tener un problema con este hongo. Uno de los mayores efectos secundarios de tomar antibióticos es un crecimiento excesivo de cándida y también de otros tipos de hongos. Las bacterias de nuestro microbioma liberan ciertas sustancias químicas que mantienen a los hongos a raya y evitan que se vuelvan hostiles o dañinos. Sin embargo, cuando el entorno cambia, los hongos alteran su relación con nosotros y dejan de ser beneficiosos, convirtiéndose en dañinos. Las bacterias del microbioma tienen diferentes modos de mantener a raya el crecimiento de hongos y cándida. Una de ellas son los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. Estos ácidos grasos se generan a partir del consumo de fibra o de origen vegetal, que es procesada por las bacterias en el colon y utilizada como fuente de energía. Además de regular los niveles de azúcar en la sangre, el butirato es efectivo como antifúngico. Las bacterias también producen ácidos grasos de cadena media, como su producto de su metabolismo, lo que ayuda a mantener una flora intestinal saludable y previene el crecimiento excesivo de hongos. Otra cosa que producen las bacterias para controlar la cándida son ácidos biliares secundarios, que no son los mismos que produce el hígado o los que puedes tomar como suplemento para mejorar la digestión, pero que se encargan de controlar el sobrecrecimiento de cándida. Las bacterias buenas también producen bacteriocinas y péptidos antimicrobianos. Y así el péptido antimicrobiano LL37 actúa directamente contra la cándida albicans y también actúa de forma indirecta al favorecer el crecimiento de otras bacterias que luchan contra la colonización intestinal por parte de cándida albicans. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Por último, el pH tiene una influencia significativa en la proliferación de cándida albicans. En general, se ha observado que la cándida tiende a prosperar en entornos ligeramente ácidos, con un pH entre 5 y 6. Por eso, cuando el pH se desvía significativamente de este rango, haciéndose más ácido o más alcalino, se dificulta el crecimiento y supervivencia de la cándida. En condiciones de pH muy bajo, la cándida puede aumentar la producción de amoníaco, que le ayudará a compensar ese entorno tan ácido y favorecerá su supervivencia y proliferación. Las bacterias presentes en el microbioma se encargan de bajar el pH con la producción de ácidos, lo que consigue mantener estable a la cándida, sin que se produzca un crecimiento excesivo. Por todo esto, es tan importante mantener un microbioma sano y equilibrado. Cuando tomamos un antibiótico, eliminamos todas las bacterias. Las buenas, las malas y hasta las medio pensionistas. Como consecuencia, la cándida tiene el camino libre para proliferar cómodamente, aprovechando la situación y creciendo en exceso. La cándida, que cuando está controlada se encuentra en forma de levadura, comienza entonces a desarrollar filamentos, que en pedantes se conocen como IFAS, convirtiéndose así en la versión patógena de la cándida. Y esto se debe a que ya no tenemos los factores de amortiguación del microbioma que controlan a los hongos. Esta alteración en la diversidad y en los tipos de microbios presentes en nuestro microbioma se conoce como disbiosis. Si el médico te ha recetado un antibiótico, porque evidentemente lo necesitas, es importante que al mismo tiempo tomes algún probiótico. De esta forma podrás minimizar los daños, ya que volver a restablecer el microbioma puede llevarte hasta 40 días. Y en casos excepcionales, si el tratamiento con antibióticos es muy largo, se puede llegar a un punto en el que va a ser muy difícil volver a restablecer el microbioma a como estaba anteriormente. El sobrecrecimiento de cándida aumenta de manera clara la inflamación en tu intestino, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir otros problemas intestinales, como pueden ser colitis ulcerosa o síndrome del intestino irritable. Además, puede aparecer hinchazón, antojos de azúcar, picor en las partes íntimas, lengua blanca y patida, entre otros síntomas. Se ha postulado la hipótesis de que un microbioma equilibrado y sano ayuda en gran medida al sistema inmunológico. De hecho, según algunos estudios, hasta el 80% de nuestro sistema inmunológico está modulado por estos microorganismos que crecen en nuestro sistema digestivo. Y la pregunta que os podéis estar haciendo ahora es ¿Cómo nos deshacemos de la cándida? Pues antes de responder a esta pregunta, dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al superthanks que está ahí abajo, elimino la cándida de mi cuerpo. Bien, lo mejor que podemos hacer es prevenir la aparición de la cándida. Y todos los consejos que os voy a dar te podrán ayudar tanto con la eliminación como con la prevención. Pero si ya tienes cándida, lo primero que debes hacer es tomar un probiótico de calidad para comenzar a restaurar el microbioma y tratar de mantener a la cándida bajo control. Esto es lo más importante. Y lo mejor es comenzar cuanto antes mejor. Te dejaré un par de enlaces en la cajita de la descripción para que puedas obtener más información sobre posibles probióticos. Como seguro que ya sabes, la cándida no puede sobrevivir sin glucosa y otros azúcares. Por lo que si le quitas a la cándida el azúcar con una dieta baja en carbohidratos y sin azúcares, la cándida irá reduciendo su presencia. La glucosa es el alimento básico de la cándida. Pero los carbohidratos refinados al final se convierten en glucosa. Así que debemos evitarlos, excepto los de origen vegetal, ya que estos últimos van muy acompañados de fibra que alimenta al resto de bacterias buenas y nos será de gran ayuda. También deberás evitar edulcorantes como el sorbitol y el manitol, ya que se cree que también pueden alimentar a la cándida. Y aunque no lo hagan en la misma medida que la glucosa, es mejor evitarlos. Como acabamos de ver, los azúcares se alimentan a la cándida. Y la lactosa no es más que un tipo de azúcar. Por eso deberías evitar los productos lácteos si quieres deshacerte de la cándida. El yogur o el kéfir pueden ser una opción, ya que contienen cantidades muy pequeñas de lactosa, ya que se metaboliza durante la fermentación. Puedes incluir en tu dieta alimentos fermentados con probióticos, como el chucrut o el kimchi, que no solo aportan probióticos, sino que además son muy ácidos, lo que como ya hemos visto, no le resulta muy favorable a la cándida. Como ves, si reduces el consumo de carbohidratos y eliminas el azúcar, la cándida se muere de hambre y se puede eliminar más fácilmente. La dieta cetogénica en estos casos es interesante porque hace que el cuerpo produzca cetonas que ayudan a suprimir la infección fúngica. Además, el ácido caprílico, del aceite de coco, por ejemplo, que se utiliza mucho en la dieta cetogénica, puede ser útil como antifúngico. Es también importante consumir fibra vegetal y proteínas y evitar los carbohidratos y la fruta muy dulce. Se pueden agregar antibióticos naturales como el ajo, el aceite de orégano, el tomillo, la salvia y la cúrcuma para mejorar todo el proceso. En resumen, evitar el consumo de azúcar y carbohidratos refinados, consumir probióticos y alimentos fermentados y agregar antifúngicos naturales y fibra vegetal a la dieta puede ayudarte a controlar la cándida de forma efectiva. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías cómo puedes eliminar la cándida de tu cuerpo? ¿Has sufrido en alguna ocasión candidiasis? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase evitar la cándida, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Jorge Gallo, Rubén Alberto, Ginés Fernández López y Leonardo Aguilar Sánchez que esta semana han colaborado con el canal en el corazón de Superthanks. Gracias por vuestro apoyo. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo te motiva, se pone en las pilas y se lo muestra a mucha más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal sin coste alguno. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo puede beneficiarte tomar una taza de té al día para bajar el cortisol. Las recomendaciones son fáciles, solo hay que llevarlas a la práctica.